Yo pescador del amor del rey, espérame que llegaré, traeré mi barca una flor de amor perdida en el jardín de la fe. Regresaré en una tarde del mismo mes que partí, voy a estar esperando, sé que te haré muy feliz. Yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti. Regresaré en una tarde del mismo mes que partí, y hoy te estaré esperando, sé que te haré muy feliz. Yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti. Yo soy el pescador del amor, por tu amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol. Por tu amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti. Yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti. Yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una careta repleta de sol. Yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol. K emailcom sí más sula, traeré mi barca repleta de sol. Y estoy seguro, si quieres ver mira como tímida y vamos a divor parte. Gracias.